Muy buenas tardes a todo el mundo en línea y a los que están aquí presencialmente en la UCI. Yo soy Keith Mines, director para América Latina del Instituto. El Instituto es muy interesante. Si nunca he estado aquí antes, les vamos a dar una gira del edificio después. Pero es un instituto creado por el Congreso en el año 1984 con la idea de ayudar a buscar la resolución a los conflictos violentos en todo el mundo y ayudar a los países en conflicto, dejar esos, salir de esos conflictos y mantener la paz. Somos activos en ocho países de América Latina, Colombia, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Bolivia y Haití. Trabajamos desde abajo hacia arriba. Formulamos recomendaciones de políticas públicas, análisis, programas y apoyo a los que construyen la paz en el terreno. Hoy tengo el agrado de recibir a cuatro personas del hemisferio que van a ofrecer sus puntos de vista sobre las diásporas en el hemisferio. Con nosotros hoy día es Sandra Duval. You guys were going to push buttons to record. Maybe you started already. I think you might have done it. Rosalia Miller es presidenta de la Comisión para la Libertad de Nicaragua y Hernando Viveros Cabezas, comisionado sobre el desarrollo comunitario latinoamericano en el gobierno del distrito. José Luis Sanz va a moderar la conversación. Él es el jefe de redacción del Faro en inglés y vamos a tener una conversación muy interesante acerca de la relación entre las diásporas y sus países de origen, que es muy complejo. Difiere mucho entre los países y dentro entre las comunidades de Estados Unidos donde residen. Y ahí está la clave de gran parte de lo que estamos intentando lograr, es decir, un hemisferio más pacífico con un mejor futuro para el desarrollo y la ayuda humanitaria. Va a ser una conversación muy rica y ojalá algunas de las conclusiones se incluyan elementos que podemos llevar a nuestras comunidades y que la OCI podrá ayudar a promover en nuestros análisis y en la manera en que trabajamos en el hemisferio. Así que quisiera invitar a los panelistas a que pasen al escenario José, al final Rosalía, Sandra y como he dicho, Fernando estará con nosotros en un momento. Ahí está. José Luis, José Luis tiene la palabra. Gracias, Keith. Gracias por estar aquí. Gracias a la UCI por la invitación. Pido disculpas, disculpas por mi acento. Me alegra estar aquí para intentar facilitar esta conversación. Y gracias sobre todo a Hernando por estar aquí, ya que acaba de llegar de Nueva York, acaba de llegar a Washington. Vamos a empezar con algunas pocas ideas de Amparo. Y después, si está bien, voy a guiar la conversación con algunas preguntas y luego abriremos para preguntas del público. Pero, Amparo, gracias. Creo que puedo hablar desde aquí. Les quiero agradecer al Instituto de Paz por invitarme y por estar aquí. Es un honor estar aquí frente a todos ustedes. Tengo que pedir disculpas por mi inglés, pero haré lo mejor. Así que voy a leer. Hablar sobre la movilidad en un hemisferio que recibe una parte importante de la población que circula por el mundo es un gran desafío. Hablar del papel y de la influencia de las comunidades de inmigrantes en sus países de origen es un gran desafío, sobre todo porque hay muchos tipos diferentes de diáspora y muchas formas de emigrar. Por ejemplo, pensamos, por ejemplo, en un país como el mío, el Salvador. Los datos de la ONU nos dicen que uno de cada cuatro saldureños vive fuera de su país y que de cada tres saldureños que tienen trabajo, dos han encontrado este trabajo fuera de su país. Esto quiere decir que mi país es un país donde una mayoría importante de la población se moviliza. No es extraño para otros países como Nicaragua, Haití o Colombia. Cambian los destinos y las formas, pero la estructura es la misma en general. Cuando se habla sobre la importancia de las diásporas en su lugar de origen, suele hablarse de la importancia de la migración en términos económicos. Tenemos un viejísimo dato en El Salvador, por ejemplo. Esta diapositiva nos dice cómo vivimos en El Salvador en el año 1978 y en el 2004, con diferencia de más de 20 años. Pero quiero enfocarme en dos indicadores de la gráfica. Esta gráfica nos muestra los ingresos que ganamos en El Salvador y la parte en rojo refleja los ingresos agrícolas. En 1978, el 80 por ciento de nuestros ingresos provenían de la agricultura en el 2004. Apenas el 4 por ciento de nuestros ingresos son del agro y la parte en amarillo son remesas de manera que en 1978. No lo veo aquí, pero es más o menos el 9 por ciento, el 8 por ciento es de remesas. Y en el 2004, casi el 70 por ciento proviene de remesas. Es como que si tuviéramos dos países distintos ahí. Esta situación se mantiene. Y esta gráfica muestra la comparación entre las remesas y las exportaciones. O sea, es un estudio del Banco Central de Reserva publicado en febrero del año pasado y reveló que el 49 por ciento de estas familias caería en pobreza si no tienen las remesas. Durante los primeros cuatro años de este año, las remesas han superado las exportaciones por más de 300 millones de dólares. Pero la influencia de las diásporas no se centra solamente en la economía. Las mismas formas de organización social y política se han visto influenciadas por los migrantes que conocen profundamente las necesidades de sus países de origen. Pero que también se han enriquecido con el conocimiento de otros procesos de organización. Los migrantes tienen la capacidad para construir sinergias institucionales. Programas como 2x1 y 3x1 en México han reflejado la capacidad de los migrantes de tener presencia en los territorios de sus países de origen. Las organizaciones de migrantes atraviesan las fronteras para enlazar localmente los territorios, fortalecer liderazgos locales y propiciar proyectos de desarrollo que llegan muchas veces donde los estados de origen no alcanzan a tener presencia. En la vida cotidiana de las localidades, muchos migrantes han retornado para convertirse en alcaldes, líderes comunitarios, contrapesos que cuestionan personajes críticos o simplemente voces que convocan y construyen comunidad. Toda la vida social ha venido cambiando por la migración desde su base más importante, la familia. Nuestras familias siempre han sido diversas, pero ahora también son transnacionales. La abuela que desde Cuyultitán en el Salvador habla con la mamá que se encuentra en Milán, en Italia, por ejemplo, y le cuenta de su niño que ya terminó las tareas, por ejemplo. O el papá que canta feliz cumpleaños por videollamada desde el invierno de Montreal a su hijo adolescente. La campaña global que la IOM está realizando intenta alabar a todas las personas, como todas las personas aportan a mejorar sus comunidades. Y no importa de dónde son, eso es lo que tienen nuestros países, las comunidades que necesitamos para seguir caminando. Pero eso no es lo único que los migrantes han regalado a sus comunidades de origen. Nuevos ejercicios de tolerancia llegan convertidos en música o plegarias que nos eran desconocidas. La migración ha transformado las formas de celebración en muchas comunidades de origen. Si bajamos de México hacia el sur, encontraremos tradiciones ancestrales que incorporan otros idiomas, bailes, vestuarios y gestos de las nuevas comunidades transnacionales desde las que se vive. La migración ha enriquecido las prácticas religiosas, las comidas y la forma de cocinar, las maneras de vestirse y demostrarse en distintas situaciones sociales, las formas de comunicación que cada vez se vuelven más digitales en comunidades donde la migración es mucha. Lo que se comunica, lo que se comunica, puesto que no se trata solo de conocer la vida local, sino la vida de los otros territorios que habitamos, como las radios comunitarias que enlazan un partido de fútbol en Washington y en Intipucá. Al oriente de El Salvador y las formas como nos comunicamos. Pensamos, hablamos y vivimos en inglés y en español, en español, en quechí y en mezquito o en quechua. Los migrantes y los miembros de la comunidad están trabajando juntos para hacer que los lugares donde vivan sean más productivos, innovadores, que más atención, que den más atención, seguros y acogedores. Están conectados con hacer que sus países crean en la importancia de la inclusión, la tolerancia, la aceptación y la colaboración. Esos son mis primeros pensamientos, mis primeros reflexiones. Entonces ahora tengamos una conversación. Bueno, se ha hablado de la diáspora desde la punta de vista de la migración y la defensa de los derechos, pero se reconoce un poco como sujetos políticos transformadores culturales, por supuesto, pero sobre todo como sujetos políticos en los países de origen. Sobre todo queremos hablar hoy acerca de el rol de las diásporas en la construcción de la democracia, tanto en los Estados Unidos y sobre todo en los países de origen. Tengo varias preguntas sobre esta temática, pues me parece que sobre todo en Centroamérica y muchos de nuestros países nos encontramos en un momento de transformación. donde las o cuando las diásporas están abriendo nuevos espacios y se ha venido reconociendo un nuevo liderazgo. Yo voy a hacer apenas formular algunas de las preguntas que tengo y luego vamos a incluir al público. Quiero empezar con usted, Rosalía, principalmente porque la diáspora nicaragüense es probablemente es una de las más dinámicas en este momento. Trágicamente, pues en los últimos años, centenares de cientos de miles de nicaragüenses han salido del país. En febrero de este año 222 presos políticos llegaron a Washington directamente de la cárcel. Creo que es una expresión dramática de algo que sucede con la mayor parte de la diáspora. Estamos hablando de aportar a la democracia y el cambio en Nicaragua, pero a la vez. Muchos han tenido muy poco tiempo para hacer el ajuste. Hay personas aquí en los Estados Unidos, pero de qué manera puede la diáspora encontrar el tiempo y la energía para el activismo político? Cuando muchos tienen que encontrar empleo, casa y seguir el proceso de asilo. O sea, estamos pidiendo a principalmente que los que han sido expulsados lideran la lucha por la democracia en el país. Es una paradoja que piensa en eso y cuál es su experiencia con la diáspora nicaragüense? Muchas gracias por estas preguntas y las voy a responder en un momento. Un momento ha dicho que la diáspora nicaragüense es una diáspora dinámica. Sí, somos dinámicas, dinámicos. Buenas tardes a todos y todas. Quiero agradecer al Instituto de Paz de los Estados Unidos y sus representantes aquí. Y por supuesto, a Keith Mines, el director para el programa de América Latina y a mis colegas, los panelistas y los que están en el pueblo. Buenas tardes a todos. Un punto de referencia, la diáspora a veces, o sea, se usa el término diáspora en forma intercambiable con otros. Y en vez de pasar a una descripción académica y hacer de esta una sesión académica, quiero decir que los exilio y diáspora se habla como si fueran dos cosas distintas. Pero todos estamos juntos en este momento y esto me lleva a sus preguntas y comentarios acerca de los 222 nicaragüenses que llegaron el 9 de febrero. Esos nicaragüenses abortaron el avión sin saber su destino. Habían estado en la cárcel. Habían sufrido torturas, torturas psicológicas. Y se les pidió vestirse porque iban a alguna parte. Algunos de los cuales con los cuales he hablado y mis colegas de la diáspora, pues les habían dicho que iban al paredón. Fue así de grave y terrible. Pero antes de continuar, quiero estar segura de expresarles a todos que yo no soy la representante de la diáspora nicaragüense. Yo soy simplemente una de las voces. De hecho, no hay una sola persona que represente la diáspora. Somos muchísimos y somos dinámicos dinámicas y estamos trabajando muy fuerte. Ha mencionado varios elementos y primero quería aclarar esto. Todo empieza a un nivel más bajo de incidencia, o sea, de resistencia. Uno tiene muchas personas de la vida cotidiana que decidieron realizar un desfile con cartelones diciendo aquí lo que queremos. Son puntos muy específicos que la diáspora desearía no solo tener, sino objetivos hacia los cuales quieren trabajar. Uno es la liberación de todos los presos políticos. Hay más de 50 presos políticos en las cárceles de Nicaragua en este momento. Y hay una persona muy especial que es el Monseñor Álvarez. Rolando Álvarez está pasando torturas de muchas formas y no es aceptable. En ese mismo sentido, está la persecución de la Iglesia Católica y otras entidades religiosas. Tampoco es aceptable. Y creo que fue el viernes de la semana pasada, el régimen de Ortega y Murillo congeló las cuentas bancarias de las entidades religiosas de la Iglesia Católica y de otras entidades. Creo que todos entendemos qué significa esto. Bueno, muy pronto no habrá recursos ni para comprarle alimentos a los sacerdotes. Es un aspecto. Otro punto respecto del que está participando muy activamente la diáspora nicaragüense, es ver de qué manera el acto renacer o el acto renacer necesita que se levante para abordar las cuestiones de las sanciones. Y todo eso no voy a pasar por el acta renacer hoy, pero se ha dormido más o menos y queremos que el Congreso de los Estados Unidos y espero que estén escuchando. Y si no, todos vamos a con nuestros colegas, vamos a asegurar que escuchen esta ley de renacer. Bueno, hay que actuar sobre la base de esta ley. Este es otro punto. También nos preocupa la manera en que las instituciones financieras han estado respaldando Ortega. Por ejemplo, durante la pandemia de COVID se enviaron recursos a Nicaragua para las vacunas, para la gente, para el pueblo. Y los recursos se utilizaron para otras cosas y no para la población. Pero quiero ser muy clara respecto a las sanciones. Lo que esperamos es que las sanciones sean dirigidas. No queremos que el pueblo de Nicaragua, las personas que ya están luchando por comer, por sobrevivir, no queremos que sufran daños. Estamos hablando de sanciones focalizadas, por ejemplo, al círculo de personas más cerca de Ortega, donde va a ser más, donde les va a doler más. Y hay otros proyectos en los que vienen trabajando la diáspora. Tal vez tendré otra oportunidad, pero antes de concluir eso, ojalá que haya abordado las cosas respecto a las que ha preguntado. Ahora, los 222 expresos políticos y me gusta decir ex porque ya no son presos políticos estar aquí con nosotros y en otros países del mundo. Les quiero mencionar que el gobierno estadounidense les dio la bienvenida. Alquiló el avión fue muy bello entrar a ese hotel donde llegaron, donde había una parte donde les estaban dando teléfonos y una agencia de viajes para ayudar a cuadrar los viajes. Todo el mundo tuvo buenas intenciones. Sin embargo, ahora la realidad es que han transcurrido tres meses y medio y estas personas tienen una necesidad desesperada de. Ubicarse en lugares con más permanencia y aquí hablo de nuevo de los recursos y hablo al Congreso también. Pues las leyes las hace el Congreso, los representantes de las personas de este país y todo podría cambiarse. Si la situación. Si el TPS que es tan importante para los nicaragüenses, igual que se extendió para los las personas de Afganistán para que pueden pudieran tener plena protección a servicios médicos, empleos. Muchas cosas que el TPS que es el estatus de protección temporal. El TPS por el TPS que estamos luchando desesperadamente y esperamos que lo podamos conseguir para los nicaragüenses. Y finalmente es bueno decir que si bien somos una diáspora muy joven, desde el 18 de abril del 2018 nos activamos en forma especial cuando se produjo la masacre de los estudiantes. Y ayer fue el día de las madres en Nicaragua y todos sabemos cuáles son las que muchas madres aprendieron, perdieron a sus hijos. Bueno, el negro es por el luto y el blanco es por los inocentes, pues fueron inocentes los que fueron asesinados ese día. Bueno, vamos a volver a hablar de la lucha de la diáspora en cuanto a los retos que enfrentan aquí y allá. Sandra, usted me dijo que llegó a Estados Unidos cuando tenía 11 años. Me interesa hablar con usted acerca de otro reto que enfrentan las diásporas. Y es la cuestión de la identidad y la relación a veces compleja con un país de origen que tiene un especial impacto sobre la segunda generación de inmigrantes. Por lo general, el nivel de participación en la política, en los debates sociales en el país de origen se disminuye con las nuevas generaciones. ¿Cuál ha sido su experiencia personal en ese sentido? Y cómo cree que el cambio generacional ha afectado la diáspora haitiana? Tal vez no estoy en lo correcto, pero me parece que es menos factible hoy en día o menos visible hoy en día que hace unos años. ¿Cree que eso será uno de los factores? Bueno, para responder a la primera pregunta, voy a decir que soy hija de inmigrantes. Así que yo les saludo como mujer haitiana, mujer haitiana americana. Mis padres vinieron aquí en finales de los años 60 en los 70 para escapar de la dictadura que duró unos 30 años, el régimen de los Duvalier. Durante esa época eran apenas dos de miles de inmigrantes haitianos que llegaron a los Estados Unidos en busca de una vida más tranquila. Y por lo tanto, muchas gracias de nuevo al instituto. Como pueden ver, la falta de la paz ha desplazado a demasiadas personas durante demasiado tiempo en todo el mundo. Así que llegaron aquí. Todo el mundo tenía las mismas necesidades, los mismos propósitos, las mismas versiones y la versión era más o menos la misma. Vamos a estar aquí durante unos años hasta que las cosas se mejoren en casa, o sea, en el país. Entonces el país ha sido el enfoque principal de todas las conversaciones de la generación de mi madre y de la mía. Querían volver y todo lo que hacían se centraba en cuando iban a volver a su país. Entonces la primera generación estaba aquí en lo físico, pero su alma realmente estaba todavía en Haití. Los hijos de esa generación se criaron en los Estados Unidos, pero en hogares haitianos, o sea, las normas, los valores, los valores de familia. Lo que llaman la educación en familia, no la formal, sino en la familia, fue más o menos igual a la de un hogar haitiano en Haití. De manera que nosotros vivimos en Nueva York, pero de alguna manera en Haití. La iglesia fue en creole haitiano y asistía a una escuela bilingüe en francés y en inglés con muchos profesores haitianos. Después de los cubanos somos una de las comunidades que más tiempo llevamos aquí en este país. Antes los haitianos se enorgüecien del que su historia en el país se remontaba tanto. O sea, hay algunos haitianos que llegaron justo después de la independencia de Haití o durante la revolución. O sea, inicios del siglo XIX, la mayoría se asentaron en Luisiana y más allá. Jean Baptiste, cuando se habla, fue el fundador de la ciudad de Chicago. Entonces, al llegar aquí, los haitianos sabían que la historia de los Estados Unidos y la historia de Haití siempre estaba muy interconectados, de manera que buscamos manera de hacer que Estados Unidos sea nuestro hogar también en muchas facetas. De hecho, en todas las facetas de nuestras vidas. ¿Cree que el impacto que tiene la comunidad en la diáspora en la situación haitia se ha disminuido? Claro que sí, en los años 70 y 70. Bueno, ha habido varias oleadas de migrantes, los que llegaron en los 60 y 70. Luego llegó otra oleada. Poco después del huracán. Bueno, ha habido múltiples huracanes. Las oleadas que llegaron en los años 80. En los años 90, se les decía. Boat people. O sea, personas que venían en barcos. O lanchas. Escapándose los. Disturbios políticos. También las dificultades económicas y venían con diferentes destrezas. La generación de los 70 fueron obligados al exilio. La mayoría eran personas bien educadas y fueron expulsados por el régimen de Duvalier por el temor a un golpe. Él mandó al exilio principalmente a profesores y a profesionales. De manera que esa generación rápidamente encontró espacios en la sociedad de Estados Unidos para conseguir empleo. Y en otros aspectos. Luego la generación de los 80 les costó más. Llegaron con menos capacitación. Después de vivir varios años, muchos años en un país que había sufrido muchos disturbios sociales. Muchos hijos sufrían de lo que llamamos la educación interrumpida, donde la escuela se abría algunos días y estaba cerrado. Otros muchos días porque no era seguro para los niños ir a la escuela. De manera que esa generación encontró más desafíos. Mientras que los la generación de los 60 y 70. Bueno, esto fue después de Vietnam y Estados Unidos tuvo un auge económico de manera que eran mejores tiempos. Después nuevos inmigrantes a menudo fueron satanizados. Se decía que ellos le quitaban los empleos a los norteamericanos, a los estadounidenses que absorbían recursos que eran escasos. Y eso también provocó más desafíos. Y tenemos múltiples generaciones. Al inicio era una sola generación principalmente. La mayoría nacimos en Haití y de los años 60 a la fecha ya tenemos múltiples generaciones. Esa es una cuestión y hay diferentes metas y diferentes necesidades para una persona que nació en Estados Unidos y nunca ha estado en Haití. Así lo que necesitan y lo que decían es totalmente diferente de la generación que se alistaba a volver al país. Estamos más esparcidos. La población haitiana es la cuarta población caribeña en Estados Unidos después de Cuba, Jamaica y en la República Dominicana. O sea, es una población muy alta para una población caribeña. Podemos aportar en forma de remesas. Tres mil trescientos millones de dólares que representa aproximadamente el 37 por ciento de nuestro producto interno bruto. Así que esos aportes de la población haitiana a Haití ayuda todos los días. Es una forma de vivir transnacional. Hay gente que viaja entre Haití y Estados Unidos menos ahora por lo que está sucediendo y contribuyen en muchas maneras. Ahora paso la palabra Hernando. Encontrar propósitos comunes y formas comunes de participar o ideas comunes es difícil en las diásporas. Usted llegó a los Estados Unidos en busca de asilo político, pero el año pasado usted fue candidato a la Cámara de Representantes de Colombia en representación de los colombianos fuera de Colombia. Me interesa la política y usted también trabaja aquí en esta ciudad de Washington en la oficina de la alcaldía en relación con la comunidad latina. Es más difícil crear una conversación política en la diáspora. Es más difícil formar parte del debate político en el país de origen. Pues muchos de ustedes, los colombianos intentan desde el exterior participar en lo que pasa en Colombia. Buenas tardes a todo el mundo y gracias por la pregunta y quiero agradecer a la UCI por haberme invitado a esta actividad. Quiero primero saludar a todo el mundo de la diáspora latina. Quiero saludar a Cristina Espinel de Colombia y Human Rights Committee. Gustavo Amaya de CKD de Salvador. Que es parte de la regla, la red de América Latina y el Caribe a favor de la democracia. Andrés Jarra de Ecuador. Es muy bueno verles a ustedes aquí hablando de la diáspora. Quiero decir una palabra sobre mi persona. Yo vengo de la costa pacífica colombiana. Yo nací en Cali. Soy afro colombiano o afrodescendiente. También soy colombiano. Aquí soy latino, hispano, afro latino. Y esta diáspora es dinámica y es versátil también. Hay toda una historia de África a partir de la esclavitud. Como decía Bob Marley, uno llega de África y en este hemisferio. América también hace referencia al continente, a todo el hemisferio. Pero nosotros nos hemos desplazado del sur hacia el norte. Y no es solo una cuestión transatlántica, sino está la cuestión regional para nosotros también. Llego de Nueva York de la segunda temporada del foro permanente afrodescendientes. Hay más de dos mil personas en la ONU en Nueva York y esto lo llamamos la diáspora africana. Tratando de levantar como cuestión pública la discriminación, el racismo, el racismo sistémico. Y es una lucha todos los días para nosotros, los afrodescendientes, los negros o los afroamericanos. Ahora, en cuanto a la pregunta, lamento si hablo mal, pues tengo un acento. Como uno ha dicho, pues venimos de países de habla español y tratan de aprender el inglés como segundo idioma. Y he tenido alguna experiencia como mi colega de Haití, Sandra Duval, que donde se ayuda no solo a la comunidad negra, sino a la comunidad latina también. Y esto para nosotros es muy importante. En Colombia hay movilidad por varios motivos. El año pasado, nosotros celebramos los 200 años de la relación entre Colombia y los Estados Unidos. y significa mucho, 200 años. Y esto se ha celebrado como relaciones diplomáticas, pero en relación con el trabajo, la educación y la busca de oportunidades. Cuando Frank Sinatra y otros hablaban del sueño americano, todo el mundo viene en busca del sueño americano. Para muchas personas es un sueño y para muchos es una pesadilla. Y nosotros hablamos de la inmigración de nuestra diáspora. Y ahora tantas personas que llegan a México y están viviendo una pesadilla. Y tampoco tenemos políticas reales aquí para respaldar esa inmigración, esa diáspora, para que se mejoren las condiciones. Es necesario comprender que hay una dimensión de la inmigración colombiana que se debe a la guerra y al conflicto armado interno vinculado con el desplazamiento y provocando que muchos compatriotas hayan venido a Estados Unidos en busca de salvarse como refugiados o asilados políticos. La guerra en Colombia, nuestro conflicto es una crisis y este centro de investigación, la UCIP, ayuda muchas veces para levantar la voz y mostrar la realidad de Colombia. Ahora tenemos un nuevo gobierno que intenta transformar esa realidad para el pueblo. Y para mí, el lema del presidente Petro que es Colombia potencia mundial de la vida es muy importante. La idea es salvar vidas también y la población colombiana o la diáspora. Somos más de seis millones de personas en todo el mundo. Más de un millón y medio aquí en Estados Unidos. El año pasado hubo más de 230 mil colombianos quienes volvieron a Colombia. Es un tema importante. Tenemos que reflexionar al respecto. Y será que Instituto sobre la Migración ha dicho que el 35 por ciento de los inmigrantes colombianos son jóvenes de 18 años hasta otra edad. Y es una pregunta por qué tantos jóvenes salen de su país tan bello. Cuatro de cada diez colombianos que llegan en avión se quedan aquí, no vuelven. O sea, la inmigración no se trata solo de pasar por México, sino que hay otro tipo de inmigración certificada por una visa o lo que sea. En cuanto a las remesas, el año pasado, Colombia, los colombianos enviaron diez mil millones de dólares en remesas a Colombia. Y eso es muy importante. Pero cuando uno pregunta a la gente qué hacen con esos fondos, es para comprar de alimentos, alquileres, la educación o algo por el estilo. Y cómo puede a su vez desarrollar el país con ese dinero. Es otra pregunta para la diáspora también. Y la última pregunta si es necesario conectarse con la política colombiana. Tenemos una representación mínima en el Congreso. Una sola curul para los colombianos en el exterior y son más de seis millones de personas. Pero por otro lado, es muy bueno porque al menos se nos garantiza nuestros derechos civiles estando fuera del país. O sea, hay una voz de los colombianos exterior, pero se limita a una sola curul. Es el reto que enfrentamos en la diáspora colombiana. Muchas gracias, Amparo. Una sola pregunta para usted sobre el caso salbreño. Usted ha venido estudiando la diáspora salbreña desde hace años. Y le quiero hacer dos preguntas. Primero, la democracia en El Salvador es importante para los salbreños. Es tema de preocupación. Y segundo, después de años de estar marginados del debate político en El Salvador. De pronto, la diáspora salbreña está en el centro del escenario político porque el presidente Nayib Bukele decidió endurecer las políticas para finalmente crear la posibilidad de que las personas de la diáspora imitan su voto. A lo mejor porque piensa que su popularidad se puede traducir en votos, pero a la vez se abre un debate en la relación política entre aquellas personas que están al exterior y los salbreños que están en El Salvador. Esa idea abstracta de la diáspora que envía dinero, remesas, que es que de pronto pueden tener un lugar y es probable que el candidato de la oposición a Bukele puede ser un residente de Virginia. Y el voto de la diáspora puede ser muy pertinente. Entonces, pregunto si la diáspora se preocupa por la democracia en El Salvador y cómo cree que el cambio en El Salvador va a incidir en la diáspora aquí. Ahora, en términos de la democracia, yo creo que tenemos que preguntar a todo el país. En qué medida la población está pensando en la democracia o de qué manera les importa la democracia. Yo creo que la diáspora salbreña le importa la democracia igual que la población salbreña en general, que es decir, nada. O el 80 por ciento de los salbreños creen que la democracia no es mejor que otros regímenes como por ejemplo la monarquía o la bucalización de la sociedad. No les importa eso. Pero yo creo que Ecuador no le importa mucho la democracia. La mayoría de las personas no las personas que están aquí presentes hoy día y en Colombia es lo mismo. En Colombia se habla del milagro de Bukele. Y como Bukele ha mejorado nuestro país y muchos están pensando en eso de manera que creo que la diáspora no es diferente en ese sentido. O sea, no tenemos una vacuna para favorecer más la democracia y para tomar posesiones respecto a este tipo de propuesta. Y en cuanto Luis Parada, personalmente yo creo que es un reconocimiento de la importancia de los migrantes y creo que es increíble tener a este candidato que está pensando. Luchar por lo que cree. Creo que finalmente nuestra diáspora. Se ha invisibilizado en el Salvador. Así que es muy importante que tengamos este candidato de la migración. Ya estamos reconociendo como país que no somos solamente el territorio saldureño, sino que somos el país que vive en muchos países, que tiene a gente aquí en Washington, en Los Ángeles, en Brisbane, en Milano. Y eso es importante para escuchar, para comprender y para abrazar el legado que nos tienen que que nos pueden dar. Rosario, quería agregar algo. Sí, gracias. Y gracias por darme la palabra. Algo que creo que es realmente importante, especialmente estando aquí en la USIP, es que por primera vez en Nicaragua estamos luchando sin armas. Es una revolución pacífica, no hay armas y esto se tiene que señalar porque es un hecho histórico y creo que este es un buen momento para compartir esta reflexión. Y otro punto breve. Quiero estar segura de. Bueno, reconozco que hay grupos de la diáspora en todo el mundo, específicamente en Costa Rica, donde hay una gran concentración de nicaragüenses. Es el lugar más cerca de Nicaragua. Entonces van allá. Por supuesto, está Honduras en la otra frontera y aquí en los Estados Unidos es tan interesante. Hay una participación activa en el norte, en el sur, en el este y en el oeste de los Estados Unidos y en el centro del país también. Aunque no lo crean, nos comunicamos todos los días y nos respaldamos para poder estar ahí, para poder estar ahí, para los las 222 personas que llegaron al avión y otras personas que están desesperados y nuestra necesitan de nuestra ayuda. Tenemos desacuerdos. Sí, muchos, pero estamos de acuerdo en tener desacuerdos y respetarnos peleamos y peleamos. No todo es no todo es color de rosas, pero luego recordamos por qué estamos haciendo esto, porque queremos volver a Nicaragua, porque queremos dar a Nicaragua la posibilidad de conseguir la democracia que necesitamos. Nosotros somos la diáspora, somos la voz de los que no pueden hablar, porque en Nicaragua uno no puede ni alzar esta bandera. Es nuestra bandera. Esta bandera no se puede izar en Nicaragua porque le mandan a la cárcel. Lo voy a dejar ahí, pero sí quería reconocer la diáspora. No voy a mencionar sus nombres, pero creo que es mejor no decir los nombres. En todo caso, muchas gracias. Carlos Fernando Chamorro, el periodista nicaragüense, dijo hace pocos días en entrevista. La libertad de expresión es la última de las libertades o salir al exilio es la última libertad y que el estar en el exterior es un lugar para construir no solo la democracia, sino también la conversación. Sí, no se puede hacer en el país y no hay que olvidarse que Ortega y Murillo quitaron la nacionalidad de las 222 personas desde el momento en el que aterrizó el avión. Pero fue parte del acuerdo. O sea, le le quitaron su ciudadanía y dos años después le quitó la nacionalidad de 94 personas. Yo fui la tercera en esa lista. No puedo volver a Nicaragua, pero no estuve encarcelado. Así que no puedo quejarme. Fernando, normalmente por el caso cubano o el modelo cubano en la Florida, hay personas que creen que la capacidad de influir en las políticas estadounidenses depende en el caso de las diásporas. De no solo la capacidad de arcular en discurso, sino de ir construyéndose como o formándose como base electoral. Si uno puede votar aquí, puede tener influencia y si no es así, no lo puede. ¿Está de acuerdo con esta evaluación? El caso colombiano es muy diferente al caso cubano, pero hay un mecanismo muy parecido como en otros países. Pero tenemos que repensar el trabajo de incidencia y la influencia que generamos desde Estados Unidos hacia nuestros países. A veces puede ser algo positivo, a veces no. No solo en términos de Cuba, sino también los otros países como por ejemplo Venezuela, ahora Nicaragua y Colombia también o Ecuador. Y hemos tenido mucha experiencia con otros países en ese sentido. Pero como colombiano se ha creado una red muy fuerte, tengo que decir siempre que pueda, el Comité de Derechos Humanos. Aquí está Cristina y otras organizaciones, WOLA, hay una red para apoyar las cuestiones en Colombia. Pero en hecho, de hecho, es la primera vez en la historia colombiana que el embajador de Colombia ante Naciones Unidas es afrocolombiano. Y esto proviene de la idea de la diversidad y la inclusión del presidente Petro. Y también tuvimos, y en diferentes sentidos, en el 2010 tuvimos en Colombia al primer ministro afrocolombiano de la cultura o ministro afrocolombiano de la cultura. Y hubo una negociación. El presidente estaba tratando de que se adoptara el TLC, un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Colombia. Pero el grupo de congresistas afro de Estados Unidos, bueno, en Colombia no había nadie negro en un cargo principal. Cuando en Colombia hay más de 10 millones de afrocolombianos, entonces, ¿cómo se puede hablar de democracia y diversidad? Entonces, el grupo de congresistas afro de Estados Unidos planteó esto al presidente en aquel momento, esa realidad. Y el trabajo a favor de la paz y los derechos humanos ha ayudado a crear una nueva narrativa, una nueva historia acerca del proceso colombiano. Y es necesario, esto ha sido muy necesario para los colombianos. Se logró el acuerdo de paz en Colombia en el 2016 que respaldó el presidente Obama. Si el presidente Obama no hubiera apoyado el acuerdo de paz en Colombia, bueno. Y ahora, pues, la gente que está en Washington está haciendo lo que tienen que hacer respecto a la situación colombiana. La situación en Haití siempre presenta retos en muchos sentidos en cuanto a las prioridades humanitarias. Sobre todo después del terremoto del 2010, esto se sobrepone con la crisis de la violencia. Y también hay problemas de la democracia. ¿Cuáles son las prioridades desde su perspectiva? Y en qué se debe de enfocar la diáspora haitiana para poder tener un impacto en esa situación tan compleja? Bueno, analizando Haití para poder comprender los retos de Haití hoy en día. Hay que ver la historia y los impactos históricos de las decisiones, las políticas, las políticas externas e internas que han llevado a Haití a la situación actual. Para mí como educadora, considero que existe una necesidad desesperada por tener contranarrativas sobre Haití, una necesidad desesperada de compartir narrativas certeras sobre Haití. Entonces, cuando hablamos de Haití a menudo, la siguiente frase es Haití coma el país más pobre del hemisferio. Entonces, cuando la conversación empieza así, para mí me parece que lo que sigue es una falta de esperanza, pues hace tanto tiempo que sucede. Y a menudo me encuentro intentando recordar a muchas personas que esta no es la historia de Haití. Es parte de la historia que nos mira en la cara todos los días con la que tenemos que lidiar. Pero no es la única historia de Haití. Haití empezó como país, como el único país negro a ganar la independencia después de una revolución, pero no fue suficiente. Haití después respaldó a Simón Bolívar, ya que estoy aquí con mis hermanos y hermanas de América Latina, de Sudamérica. Lo que se conocía como Gran Colombia, la bandera de Venezuela fue creado en en Haití. Haití participó en la guerra revolucionaria de Estados Unidos aquí en Sabana. Cuando vayan a Sabana, si pueden ver los monumentos que se levantaron para saludar a los que lucharon. Haití ha jugado un papel integral en muchos países, incluso Israel y Grecia en todo el mundo como un faro de esperanza, no solo para los haitianos, sino para nosotros como raza humana. Y es irónico que hoy en día siempre donde quiera que llama. No nos quieren. Es irónico que una parte de la Constitución de 1805 fue de acoger a las personas que sufren de esclavitud en todo el mundo. En aquel momento de Salín, quien era líder, invitó a los Estados Unidos a enviar a los esclavizados y se comprometió con pagar por cada esclavizado. Un pequeño monto, 40 dólares no era suficiente, pero el impulso en Haití siempre ha sido de ir en busca de la libertad y verle en este estado. A menudo me parece que ella ha quedado invisible sin escuchar. Es muy doloroso para la mayoría de los haitianos. Esa es la narrativa que es tan importante lo que tiene que hacer la diáspora para compartir las diferentes narrativas de Haití. Es el primer paso para entender la diáspora haitiana. A diferencia de muchas diásporas, nosotros realmente no tenemos voz política ni representantes en Haití. Pero de nuevo, por el apoyo, no solo los fondos, tres mil trescientos millones, sino que los recursos que se tienen que llevar a Haití. Por ejemplo, yo formo parte de la organización académica del creole haitiana que está ahí para asegurarse de que haya equidad en el idioma en los 50 los idiomas. La constitución de Haití por primera vez había reconocido tanto el francés como el creole de Haití como idiomas oficiales de Haití. Así que llevar la equidad a la educación para poder participar en asegurar que se preserve la locura de Haití en los Estados Unidos, en donde estén los haitianos. Eso es importante. Y en última instancia, la prioridad principal para mí es la paz. Por eso me sentí tan agradecida al recibir la invitación de compartir mi voz aquí esta tarde. No es más que una voz, pero son muchos que tienen el mismo deseo que es ver la paz en Haití. Todos los días es un reto. Si las personas van a la escuela, si van a salir a comprar pan, hay secuestros, hay extorsiones de las pandillas. No hay vida. Así que la democracia sucede cuando la gente esté educada, cuando tienen tiempo para contemplar cuál sería la idea o la vida ideal. Pero todos los días en Haití es un reto. Entonces para mí tener un diálogo acerca de lo que está sucediendo, lo que ha sucedido, tener un diálogo incluyente. Porque en Haití hemos visto que a lo largo de los años ha habido un sistema clasista desde la época de la revolución. Estaban los mulatos frente a los cimarrones y los esclavizados o casi libres. Luego llegaron árabes, principalmente de Siria. Hubo otro enfrentamiento de culturas. Luego la ocupación de los Estados Unidos. Creo que eso fue más o menos 1915. Entonces son tantos los debates o diálogos no resueltos que tienen que verse y tratarse abiertamente para llevar la paz a Haití. No hay cohesión porque hay una falta de entendimiento. No hay cohesión porque hay un conflicto entre los que ejercen el vudú, que es la religión de nuestros ancestros de África. Y los grupos religiosos cristianos se han enfrentado desde los 1860, diría yo. Esas tensiones se tienen que resolver. Necesitamos tener esas conversaciones tan duras, tan difíciles. Entonces a mí me encantaría ver la continuación de ese diálogo antes de pasar a la acción y permitir que la comunidad haitiana en Haití participe también en un diálogo honesto sobre las necesidades. Y son capaces de resolver los problemas que entienden mucho más que nosotros. Podemos compartir recursos, podemos compartir nuestro propio conocimiento, pero ellos traen con ellos un conocimiento íntimo del sufrimiento y de los retos. Y esto lo tenemos que tomar en cuenta. Entonces primero la seguridad. Nada puede darse. La innovación no puede darse si la gente no puede dormir por la noche. No habrá innovación si los niños no pueden ir a estudiar a las universidades. Eso primero. Gracias. Hay tiempo para algunas preguntas. Vamos a escuchar algunas preguntas y después habrá una ronda final de respuestas. Empecemos arriba. En español o en inglés. Hay algo que estamos confundiendo la migración con la diáspora. La diáspora puede provocar la migración y la diáspora es simplemente cuando la gente se siente que no pertenecen a su lugar. Y lo que veo y el vínculo es cómo la democracia puede ayudar en ese sentido en cómo puede identificar la gente con su propio país para poder estar ahí y luchar ahí sin convertirse en diáspora. Ahora tenemos el caso venezolano, tenemos el caso colombiano, tenemos el caso nicaragüense que es tan grave. Y yo creo que la pregunta para ustedes es cómo las democracias pueden resolver el problema. Los partidos democráticos es una solución, reforzar la democracia podría ser la solución para que no provocar la diáspora. Gracias. Gracias. Usted ya contestó una parte de mi pregunta, pero tengo una pregunta y es muy curioso. Yo quisiera saber cuál es la definición de diáspora. Pues igual, yo escuchaba diáspora e migración y me estaba confundiendo y pregunto por qué, porque hablamos, por ejemplo, los nicaragüenses. Cuando llegaron los presos políticos aquí a Washington, algunas personas de Nicaragua que viven en Washington los rechazaron y otros los respaldaron. En el caso de Colombia, bueno, yo soy defensora de derechos humanos y a mí muchos colombianos me rechazan por la forma en que yo pienso. Y pues es muy confuso diáspora, pero no sé. El término es un poco confuso. Tal vez yo puedo ayudar diáspora por definición es la dispersión de las personas de su patria. Esto incluye cualquier fuerza que obligue a que la gente viva en el exterior. Por eso la diáspora incluye los exiliados, la migración de muchas índoles, incluyendo a todas las personas de un determinado país en el exterior. Esa es la diáspora o se incluye diferentes regiones, diferentes perfiles para aclarar esto. Si me lo permite. Muchas gracias. Voy a ser rápido. Primero, excelente conversación. Muchas gracias a la UCI por convocar este excelente panel. Sandra, gracias por compartir la historia de su país. Le saludo a su legado. Mi pregunta es para Amparo. Quiero retomar la pregunta del moderador José Luis sobre la elección que se avecina. Cualquier candidato de oposición en contra de la reelección inconstitucional del presidente Bukele va a tener una lucha quitogesco. Las probabilidades estarán muy en contra de esa persona. Ahora estamos a ocho meses de las elecciones, más o menos. Lo que yo entiendo es que en esta elección los miembros de la diáspora van a votar en forma electrónica y es probable que eso aumente en forma significativa el número de votos. Lo que entiendo es que el contrato para la empresa de software que va a manejar el voto no se ha hecho todavía y hace falta preparativos. Vimos lo que pasó con el inicio de la cartera chiva o de Bitcoin, que fue un desastre. Entonces hay motivos de preocuparse. Y a la OEA no le ha invitado aún a hacer un control de las elecciones, un monitoreo de las elecciones. Y creo que al menos aquellos que van a participar en la elección en contra de Bukele merecen que se respeten las reglas cuales sean. Entonces, qué tan preocupada está usted respecto de la integridad de las elecciones, independientemente de las probabilidades que van en contra de la oposición, pero la integridad de las elecciones. Muchas gracias. Bueno, podemos tener una ronda final. Pueden responder a las preguntas y agregar lo que desearían agregar. Hernando primero. Gracias en cuanto a la pregunta de Andrés y de Cristina. Bueno, la diáspora, como dice, es la dispersión de las personas. Y como afrodescendiente, tenemos el ejemplo de que la Unión Africana. Bueno, África tiene cinco regiones y en el 2001 desarrollaron la sexta región y llaman esa región la diáspora. ¿Qué quiere decir? La gente que sufrió la esclavitud y que se ha dispersado por todo el mundo. Eso sería la diáspora de los afrodescendientes. Estoy de acuerdo con Cristina. Pues cuando hablamos de la diáspora colombiana o la población colombiana, tienen diferentes ideologías, diferentes perspectivas. Venimos de distintas regiones. Yo soy de la costa del Pacífico. Cristina es del centro de Bogotá y tenemos a los las personas del Caribe y también tenemos una isla que se llama o unas islas que se llaman San Andrés y Providencia. Y ellos están más cerca de Nicaragua y perdimos una pelea en la Corte Internacional de Justicia acerca de San Andrés. Pues es una población raizal o criollo de habla inglés en el Caribe. Pero la diáspora significa que las comunidades no vuelvan. Como yo digo, mi mamá no forma parte de la diáspora. Ella vive en Colombia y ella no se va de su comunidad de origen. Yo sí formo parte de la diáspora colombiana, pero ella sí forma parte de la diáspora africana. Pero tenemos que hablar y redefinir la diáspora, pues es versátil, es dinámica y la nueva generación ha tenido nueva forma de pensar, pues la nueva generación está más interconectada en todo el mundo con la tecnología y otras cosas. Gracias, Amparo. Bueno, una reflexión acerca de la diáspora. Hace algunos años, nosotros entrevistamos a 500 albreños en el aeropuerto en El Salvador y les preguntamos dónde quieren que los entierran. Hablamos con personas que han vivido en los Estados Unidos durante 40 años o 30 años o en Calgary durante 25 años. El 60 por ciento de todos estos albreños dicen que quieren que les entierran en El Salvador. Entonces, en cuanto a la migración y en cuanto a la diáspora, los raíces están son muy fuertes. No perdemos esta identidad. Así es que es interesante. Y en cuanto a su pregunta acerca de qué tan preocupada estoy. Estoy muy preocupada por lo que va a suceder. Y yo creo, bueno, estoy leyendo un libro, no me acuerdo del título, pero el libro estudia el proceso de la democracia o el proceso político sistémico en Filipinas, en Turquía, en Brasil, en Hungría, en Turquía. Bueno, son cinco países. Y en este libro hay una pregunta. Las democracias pueden morir en forma democrática? Y creo que esa es la pregunta que hay que responder en el contexto del Salvador. Yo creo que estamos atestiguando que si las democracias pueden morir en forma democrática, pues Bukele fue un presidente democráticamente elegido por muchas personas, pero ahora él está luchando en contra de todos los principios democráticos. Y creo que vamos a ver muchos procesos antidemocráticos en los próximos diez años, no en los próximos ocho meses, pero sí en los próximos diez años. Creo que vamos a repensar lo que los académicos en el Salvador y las diásporas que dicen sobre la democracia con muchos salveños. Gracias, Sandra. Pensando en la diáspora para la mayoría de los haitianos que viajan a Haití, la palabra diáspora se siente como una maldición. No sabe nada. No sabe nada. Usted no es más que diáspora. No puede contribuir nada. No entiende nada porque usted no es más que diáspora. Sin embargo, llegamos a entender el significado de diáspora para los que han sido desplazados u obligados a escaparse o que han optado por salir de un espacio de un país por su propia voluntad. O a veces yo digo mi casa se ha incendiado paso a la casa de los vecinos realmente es una opción y así ha sido para muchos haitianos que forman parte de la diáspora por las fuerzas que de expulsión. Porque el dictador, supuestamente el dictador elegido, Francois Duvalier durante 30 años, expulsó o empujó a muchas personas y luego las fuerzas de atracción. La idea que ofrecía Estados Unidos, o sea, ir en busca de la alegría, la educación, las oportunidades más allá de lo que uno podría soñar. A veces yo digo que la generación de mis padres es la generación del sacrificio porque bueno, es interesante que preguntó, que preguntaron a quienes donde quiere enterarse para los haitianos de esa generación. No me deje morir aquí. Si estoy muriendo, llévenme a Haití. Si tienen mis cenizas, llévenlas a Haití. Ese sentido de conexión en Haití, en lo cultural también. Todos dicen donde el cordón umbilical está enterrado. O sea, hay una vieja tradición africana. Cuando nace un niño o una niña, toman el cordón umbilical y lo entierran y siembran, la siembran con una semilla y siembran un árbol. No todo el mundo entiende la ciencia, pero tal vez eso le nutre al árbol. Entonces, a menudo la gente se relaciona con dónde está entrado su cordón umbilical. No solo el país, sino la provincia o la ciudad o la localidad de donde son. Entonces la diáspora significa diferentes cosas para diferentes personas. Algunos no quieren saber de la o sea, tienen una connotación negativa y yo me llamo la generación del medio. Porque si bien yo iba a Haití durante toda la vida hasta que llegué aquí a entre los 10 y 11 años hasta la escuela de posgrado, hasta la actualidad, siempre viajando entre Haití y Estados Unidos. Nunca era haitiana en realidad, pues yo tenía normas afro estadounidenses que fue parte de lo que yo era en Haití y cuando yo estaba aquí no era afroamericana del todo porque no era lo suficiente. Suficientemente negra y muchos no habían ampliado su entendimiento de lo que es la negritud, toda la amplitud de lo que significa ser negra o tiene raíces en el continente africano. De manera que esa definición estrecha nos dejó a muchos de nosotros en algún estado intermedio. Bueno, gracias a Dios, la identidad es fluida y yo me abresé con el estar en medio. Es un lugar muy bello vivir donde entiendo las normas estadounidenses, las normas haitianos. Y en otros lugares que he visitado en Japón, en Indonesia, que son parecidas a las mías y no tener que optar, que escoger optar por querer a Estados Unidos, que me ha dado tanto y Haití, donde mi alma ha florecido. Yo creo que la diáspora tiene que ser un término que permite a diferentes personas saberse a sí mismo a la manera que sea o del todo o con guión, o sea, algo americano. Y yo creo permitir que la que cada quien se identifica a sí mismo también es la paz y permitir que esa entidad encuentre formas de aportar al país de origen desde excelente, desde ese entendimiento. Todas esas voces forman parte de la diáspora. Vamos bien con los tiempos. Bueno, ya hemos terminado el tiempo, pero yo creo que podemos seguir dos o tres minutos más. Voy a intentar ser breve. Entiendo lo que decía de que los nicaragüenses en la diáspora no aceptan a todo el mundo. Creo que es un problema de naturaleza humana. La diferencia entre los que tienen y los que no tienen, quizás es algo que hasta ahora no se ha resuelto. Pero yo sí sé que los nicaragüenses que llegaron y que siguen llegando los acogen bien la mayoría de los nicaragüenses. Eso es una cosa. También, si bien hubo una muy buena explicación de lo que significa el término diáspora, yo quería, no voy a volver a repetir, pero un hecho interesante es que la primera diáspora fue el resultado del exilio babiliano. Y esto lo preparé antes, el exilio de Babilonia de los judíos en 586 antes de Cristo. Antes es BC, pero BC es también se puede utilizar. Después de que los babilonianos, la gente de Babilonia conquistó Judea, una parte de los judíos fueron esclavizados y se convirtieron en la primera diáspora. Quiero volver a repetir lo que dije antes, el exilio es la consecuencia de la persecución política en Nicaragua y amenazas a la libertad de uno en Nicaragua. Y es por eso que están aquí, sobre todo los 222 personas que vinieron. Y para concluir, creo que es justo que ustedes sepan que es muy interesante que nosotros los nicaragüenses, la diáspora joven que apenas se empezó a formar en el 2018. Hemos hecho tanto para tratar de ayudar a los demás. Hay una coalición por la libertad de Nicaragua. También hay una organización en Texas, en Los Ángeles, nicaragüenses en el exilio en Ohio, a la mesa en New York, New Jersey y PC en la Florida y NARA, que es el brazo jurídico de la diáspora aquí. Y en Costa Rica, eso es Nicaragua. Y en Europa y la diáspora europea también está. O sea, de los nicaragüenses en Europa están trabajando por acoger a los nicaragüenses. Estamos haciendo lo mejor que podamos. Los cubanos se organizaron muy bien durante más de 60 años. Así que seguimos intentando hacerlo mejor. Estoy muy agradecido de estar aquí, pues que yo sepa. Y yo soy nicaragüense en los Estados Unidos desde hace más de 60 años. Pero cuando llegó el año 2018, yo salté y dije yo no puedo observar pacíficamente. Tengo que o pasivamente tengo que hacer algo, pero soy apenas una de los muchos que somos. Finalmente, la última vez que una organización como esta, la UCIP, ha dado esta oportunidad para tratar el tema de la diáspora. Es primera vez y muchas gracias y le damos un aplauso. Muchas gracias. Antes de cerrar finalmente, quiero concluir con una anécdota que creo que es interesante. En San Salvador, cuando uno entra a la ciudad del aeropuerto, hay un monumento muy feo que durante un tiempo se llamaba Monumento al Hermano Lejano. Y las comunidades de diáspora han pedido que se cambie ese nombre porque dicen que no están muy lejos, que están muy cerca, están muy presentes. Y el nombre cambió, hermano, bienvenido a casa. Y ahora, si bien por motivos políticos, forma parte de una estrategia política, cuando uno llega al aeropuerto de San Salvador, uno encuentra en letras muy grandes. Hashtag diáspora SB. Puede ser una marca. Un lema. Parte de un esfuerzo político, pero es un cambio. Y creo que indica que algo está cambiando por varios motivos. Pero es un cambio respecto al que no hay retroceso. Espero. Espero que sea un cambio por el mejor en El Salvador. Y espero que las diásporas sean en letras muy grandes en todos nuestros países por los mejores motivos en el futuro. Así que muchas gracias. Gracias. Quiero agradecer a todos los panelistas, sobre todo José Luisa, por la moderación excelente que ha hecho. Habrá una recepción arriba. Por favor, si quieren subir en el libro de El estudio de la historia, uno de los mejores libros acerca del flujo de la civilización en todo el mundo. Hay una sección muy importante acerca de la cruce de culturas y como las culturas se influencian entre sí, porque una parte de la población se habrá trasladado y ha vuelto. Nosotros en Estados Unidos, por supuesto, somos un país de muchas diásporas y esto lo hemos apreciado. La pregunta aquí ojalá que hayamos abierto esta conversación es cómo pueden estas diásporas ayudar ahora a fortalecer la democracia de desarrollo en sus propios países. Es un gran reto y les agradezco por tantos comentarios al respecto. Y ojalá que ojalá que ahora podamos iniciar esta conversación y buscar formas de fortalecerla para que estos grupos tan poderosos y estas personas tan inteligentes y que trabajan tan en forma tan dedicada en Estados Unidos, pero de países que están luchando puedan tener un impacto positivo en sus países de origen. Ojalá hayamos iniciado esa conversación y vamos a seguir adelante con la misma. Muchas gracias. Si alguien ha estado utilizando el servicio de interpretación favor de devolver los aparatos donde los consiguieron. Muchas gracias.